Cuando falta una hora para que los reyes del pop, porque siguen siendo los reyes del pop en este país, hagan estar en el auditorio en Barcelona, tengo el honor de poder conversar la segunda vez en mi vida con el dúo dinámico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Manolo Ramón. Ya me acuerdo de tu programa, ¿eh? Me acuerdo hace años, hace muchos años estuvimos allí. ¿Cuántos años han pasado ya? Yo creo que siete, ¿no? Por ahí, por ahí, ¿eh? No fue cuando estuvimos así en el teatro, en la gira, con la copia, sí. Ah, sí, con la copia. Pues me voy manteniendo tú, ya voy con diez, pero vosotros… No, 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 no. Este es puntero, ¿eh? Pero vosotros cincuenta en la música… Es fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte, sí. No nos lo creemos ni nosotros. Bueno, le voy a confesar que estuve en el concierto, en el primero del Festival de Millennium en Cataluña, que es muy importante, ¿no? Y el primero fue una locura, ¿eh? El palau de la música era una locura ver de todos los pisos como saltaban y bailaban. Sí, 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 la gente subió. Y luego al final las fans, estos fans tan especiales que tienen lo dinámico. Nos daba casi vergüenza cantar en un sitio. Para nosotros fue muy importante porque vienes a tu tierra y entonces si te acogen bien, si te quieren, ¿no? Si sientes que estás con ellos y están contigo, eso es, vamos, eso es inenarrable. Porque, bueno, vas a otros sitios y generalmente tenemos mucho éxito. Pero en tu tierra, ¿sabes ser…? ¿Cómo se llama…? Fue muy emocionante. Estabais emocionados, ¿verdad? Sí, al principio yo no podía… Las dos finales canciones ya me costaba porque tenía un nudo en la garganta, no podía cantar, no me parece mal que… Manolo tiraba para adelante, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para tener la voz igual que cuando empezaste? Igual de mal. No, pues la verdad es que a nosotros también nos extraña que… ¿Cómo dices? Con el paso del tiempo no hayamos cambiado de textura, al contrario, muchas canciones las hemos subido de tono y… Muy bien. Y al principio, cuando volvimos la segunda vez, pensamos, bueno, vamos a hacer arreglos medio tono bajo para… porque no sabemos si vamos a llegar a las… porque eran altas las canciones, ¿no? Sí. Y ensayamos y no podíamos cantar. No podíamos. Porque la garganta se… se acostumbra a un tono, entonces cuando le cambias el tono no sabes afinar, o sea, es totalmente distinto. Entonces volvimos a cantar en el tono original y seguimos cantando mal. Es hacer lo que te gusta en primer lugar, o sea, como tú haces lo que te gusta y nosotros hemos tenido la suerte de tener una profesión que… que nos ha gustado tenerla y aparte tiene la recompensa del público, ¿no? Que te viene a ver y te aplaude y te quiere y te anima y tal, o sea, cuando salimos y vemos cómo está enfermarizado el público, pues eso te pone a cien, ¿no? Tenemos ilusiones, o sea, todas las cosas que hacemos las hacemos a la perfección máxima que podamos hacer. Si un día alguien desafinó, pues, oye, mira, ten en cuenta esto, ¿qué quieres que hagamos? Una nota, para que puedas afinar mejor. Todas esas cosas te hacen preocupar, y hacerte preocupar en esta profesión es dar pasos hacia adelante. Y dar pasos hacia adelante en la vida es vivir. Y no hemos perdido tampoco la curiosidad, ¿no? Es importante en la vida, ¿no? Pero cuando te cansas y dices, bueno, ya no… No, pues tenemos los iPhones y los iPads y los ordenadores y tenemos la página web… O sea, las primeras que se hicieron, ¿no? Hace 13 años que tenemos página web con todas las actuaciones, bueno, con todas las noticias alrededor nuestro, ¿no? Y, bueno, pues estamos al día en lo que podemos, ¿no? Y, ¿sabéis que vuestras canciones siguen siendo tan vigentes como si fueran de ahora? Sabemos, sabemos. Sí, sí. Por una extraña… Es increíble, es eso. Ahí sí que no te podemos decir el porqué de las cosas. Puedes pensar que, a lo mejor, los títulos que tenemos y las cosas que tocamos son cosas muy… que se sienten mucho, que la gente lleva en su corazón, el enamorarse, el ya te veré el próximo año, el resistiré, el quince años tenés mi amor… Todas esas son canciones que se usan en cualquier edad y en cualquier época. ¿Experiencias personales o qué estas canciones? Aún así, un poquito… Quizás alguna. Pero un poco en la vida también, ¿no? Pues hay imágenes de amigos o de gente o cosas que escuchas o simplemente, pues, piensas en una historia y la escribes, ¿no? Sí. Simplemente, pues, tienes, de repente, se te ocurre algo que se te tiene que ocurrir trabajando, porque si no te olvidas en realidad. Pero si estás trabajando y se te ocurre algo, pues, bueno, lo plasmas con la guitarra o en un maquetofón o en la computadora o tal, y eso ya lo tienes. Y entonces empiezas a dar vueltas y más vueltas y días y por las noches piensas en ello y tal, y de repente, pues, haces una buena canción. Y aparte, en aquel tiempo, las principales canciones nuestras están grabadas en 4 horas, 4 canciones. O sea, nos citaban de 3 a 7 de la tarde y teníamos que grabar 4 canciones. De forma que los músicos, cuando habían solo de trompeta, como el perdóname, a la tercera vez ya empezaba a decir, escolta, que ya había, ¿no? Entonces, hicimos la toma que podíamos, ¿no? Bueno, el Duodinámico ahora finaliza su gira, ahora, con estos conciertos en la zona de Barcelona. Por ese año, sí. Esa celebración de 50 años. Seguiremos con los 50 años el año que viene, el otro y los 50. Como nos ven en diferentes puntos, ¿a partir de cuándo volvéis de nuevo? Pues, abril. En mayo, seguramente. En mayo. Marzo, abril. En mayo, sí. En marzo, abril, ya, me parece que me dijo el… Lo que pasa es que, aunque queremos hacer teatro, esos teatros no se pueden hacer en verano. Cuanto más se acercas al verano, pues, menos la gente va al teatro, va a la playa, ¿no? Entonces, pues, queremos hacer parte en teatro, es que el trabajar en el teatro… Es fantástico trabajar, ¿eh? Porque la gente se sienta y dice, bueno, que me divierta este señor, que me cante, que a ver qué hace y qué dice… En contacto con el público, lo tienes cercano, pues, puedes hacer bromas… Ellos también lo sienten más cercano y eso es muy bonito el teatro. Más que… Bueno, por cierto, también multitudinaria es muy bonito también, pues, los conciertos que hacían… Pero un concierto con 10.000 personas, pues, imagínate, a fila 20 ya ni… La primera fila está a 10 metros por seguridad, ¿no? Pues, ya entonces ya, pues, has de cantar y ponerle a tope la música… Sí. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ponerle automático… Pero tenéis unas cualidades increíbles porque conseguís que la gente cante… Yo lo viví y a mi lado lo vibraban de tal manera sin importar la edad. Eran de todas las edades y vibraban y saltaban y se llenaban de energía y de fuerza y de ganas de vivir. Tiene razón. Es transmitir esa fuerza y esa magia. Es increíble durante más de una hora. En eso sí que te puedo decir… Dos horas. Casi dos horas. ¿Cuánto por ocho años? Una hora cincuenta. Una hora cincuenta. Eso sí que te puedo decir que no sé por qué. O sea, el éxito es una cosa que dices… Fíjate, tiene éxito. Ya lo decía. Todo el mundo decía que esta canción tendría éxito, pero tú podías decir antes que esa canción tendría… Imposible. El éxito es algo que viene del cielo o de unas cosas… Hemos tenido suerte, la verdad. La vida nos ha tratado muy bien. Hemos tenido suerte. Porque como compositores, la A fue la primera vez que gana España un festival. Eso es un bombazo para un compositor. Y a Cliff Richard en Inglaterra, que esto ya es… Los ingleses no nos lo perdonarán nunca. Ya habéis compuesto para gente muy importante. Hombre. Entre ellos, con la Iglesia. Muy importante. Para gente… No lo hemos currado. La verdad es que hemos estado siempre pendientes del trabajo, qué podíamos hacer mejor, qué acciones podíamos hacer. Y ahora un poco menos, ahora nos llegamos más a los conciertos, ya la producción la hemos dejado un poco de lado, para que haya mucha gente que sale y que lo hace muy bien. Pero bueno, estamos muy contentos de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Con todos. Esa es una profesión que te hace vivir de alguna manera, ¿no? A nosotros nos gusta hacer esto, o al menos a mí. Pero yo pienso, y si no, ¿qué haría? Tú dime. ¿Qué haría? Voy al gimnasio todos los días. O sea, ah, pues irías al gimnasio. Bueno, pero al gimnasio puedes ir un par de horas, ¿no? O puedes ir con los amigos y pasear diez kilómetros, o quieres leer el periódico, o lo que sea. Pero no puedes hacer muchas cosas. Cuando tú te preparas… O bailar. O bailar. Que vaya de maravilla. Pero cuando tú cantas, es que todo lo que haces durante el día es pensando en que tienes que cantar por la noche. Eso es diferente. Tienes que pensar en tu garganta que esté bien. Pues ejercitas con la garganta. Entonces tienes que estar en escenario. Y entonces, claro, puedes salir ahí como un poco ahí gordo y tal. Pues te tienes que cuidar. Pues tienes que salir una ropa bien. Tienes que gustar. Tienes que ensayar. A ver qué… Con él, pues por ejemplo, ahora diríamos… Bueno, ¿qué vamos a decir en tal y tal sitio, en tal y tal momento? Pues al ser pensarlo, ¿no? Quiero decirte que estás preocupado con estas cosas. De todas maneras habéis tenido suerte porque sois grandes amigos toda la vida. Y eso ha permitido también poder seguir trabajando porque muchas formaciones se han estropeado. Pero también porque el éxito en general, en todo lo que hemos dicho, nos ha unido. El éxito une y el fracaso separan, ¿no? Ah, sí. Pero también habéis hecho la mili juntos. Hay muchas coincidencias. No, la mili, ¿por qué no? Pues nos castigaron juntos. Nos castigaron juntos. Nos castigaron juntos. Estabamos en la misma fábrica, nos marcharon militarizadas, nos marchamos una semana más de vacaciones. Nos metieron en un paquete una semana en Chirona, en el Prat, en el Calabozo. Ah, sí. O sea, entonces yo también estaba en Chirona. Y luego fuimos juntos a la mili a Zaragoza, castigados en el mismo sitio y juntos también, ¿no? Y ya nos metían las guardias juntos y entonces hacíamos las guardias de la base española juntos y luego habláis inglés. ¡Ah, muy bien! Pues a la base americana, a hacer las guardias de la base americana también juntos. Yo conocí a este hombre que tuvo, pues eso, la gran intuición de haceros cantar en la fiesta de presentación del periódico en catalán. Ah, sí. Antonio Asensio, ¿no? Antonio, sí. Gran amigo. ¿Todo es mágico vuestra vida? Él fue el inductor de nuestra segunda vuelta. Sí, cuando os fuisteis. Sí, sí, sí. Ya no pensábamos nunca más cantar. Estábamos retirados. Habíamos pasado ya seis, siete años produciendo a otra gente, haciendo arreglos, canciones para… Habían conatos de gente que quería intentos, de gente que nos quería hacer volver… Pero no tuvieron la magia para conseguir. Ya no. Si nos iba de locura. No queríamos. Estábamos en otro trabajo y nos iba muy bien. Nos iba fantástico. Cuando nos llamaron para Antonio Asensio, estábamos grabando con Julio Iglesias el álbum de 33 años que tenía Soy un Trojan Soy un Señor. Entonces nos llamaron, estábamos ahí grabando, no podemos cantar. Nos recordamos de las canciones y tenemos músicos, ni equipo, ni luces, ni nada de nada. Entonces Julio Iglesias dijo, no, yo os dejo los músicos y el equipo y tal. Pero no. Insistieron varias veces. Al final les pedimos una cifra para que dijeran que no. Para que el momento… Bueno, ¿y qué vas a hacer ya? Estábamos pillados. Pero si no hubiera sido él, que lo hizo, estamos muy agradecidos, hubiera sido otros porque había un movimiento de volver a la gente a pasarlo bien. Ya había pasado la… teníamos ya la democracia, hacía tres años. Nosotros dejábamos de cantar tres años antes de que se muriera Franco y volvemos a cantar tres años después, que es el tiempo justo que duró la canción protesta. Sí, sí. Los seis años estos que la gente ya estaba hasta el moño de la canción protesta. De tanta protesta. Vamos a divertirnos un poco, ¿no? Pero también las compañías discográficas, nuestra compañía discográfica sacó una serie, no te acordarás, que se llamaba La Voz de Charles Naboor… El dúo dinámico vendió medio millón de discos. De repente. Eran unos long plays en una serie no cara, pero medio millón de discos. Y entonces, de repente, se les abrió la bombilla y dijo, oye, aquí hay que… Hicieron el acoplamiento de los 20 éxitos de oro y lleva más de un millón de discos. Más de un millón de los plays. Y ahora, cuando veis las películas que reponen en el cine de barrio, el dúo dinámico… Pero esas películas de artistas no son ni mejores ni peores que las que hacían en Estados Unidos. Yo veo a veces películas de Elvis Presley y eran de verdad… Eran lo mismo en inglés. Eran películas para pasar el tiempo, para que el señor Elvis Presley se luciera un poco y nada más. Ese tipo de películas, ¿eh? Sí. Y hubiéramos podido hacer muchas, ¿eh? Pero… ¿Cuántas hicisteis? Cuatro. Hicimos cuatro. ¿Con Marisol ya qué estáis haciendo? Con El Socio, ¿eh? No, esa tuvo muchísimo éxito. Con Iraneori… Con Iraneori… Con Iraneori, con Etel Rojo… ¿Te acuerdas de las hermanas Rojo? Sí, sí, sí. Con La Guapa… No os ha interesado el cine más, no. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Tampoco… Hicimos películas del 64 al 66, me parece, ¿no? Claro, tampoco… Tampoco… No os gustaba mucho hacer cine, ¿eh? Me gustaba más… Pero fue bien, porque era un tiempo que no había televisión todavía. No estaba extendida la televisión y era una forma para… de promoción fantástica, Sí, sí. Tienes razón, Román. Suplió a la televisión, porque esas películas se veían en todos los cines del pueblo de toda España. Entonces, eso hizo un poco lo que hubiera hecho la televisión. Yo sé que no os puedo cansar porque tenéis que actuar dentro de nada, ¿no? Tenemos que prepararnos. ¿Cuánto faltan? Son las 8 y 10 ahora… 50 minutos. A las 9. ¿Tenemos una entrevista todavía? Por eso. Que ha sido maravilloso compartir de nuevo este tiempo, porque… Gracias, Pone, por venir hasta aquí. Y tan grandes… Gracias a los chicos que están aquí, los tres cámaras, las luces… Yo también comienzo en directo el programa de televisión, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, que cuando acabe esto salgo pitando. ¿Ah, sí? Sí, pero con el nuevo dinámico lo que haga falta. ¿Todavía tienes el sofá que el rojo? No, ya no. Ahora son sillones rojos. Oye, yo hoy no podré estar viéndolos, pero sé que volvería a vibrar y a saltar… Pero ya no vuelve. Hay muchos años todavía por delante, ¿eh? Habrá otro. Volveremos, volveremos. Gracias. 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 Gracias.